¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien en su casa con su familia. Aquí estoy yo, la PAO directora junto al leoncito para contarles algunas cosas que no se nos pueden olvidar en este tiempo del leoncito en la casa. ¿Verdad que nos conectamos con nuestras tías a través del computador? Sí, es la forma que tenemos para poder verlas y para poder hacer entretenidas actividades. Pero es importante tener tres cosas en consideración. Acordarnos de tres cosas importantes para que todo resulte muy bien. Lo primero es que tenemos que buscar un lugar cómodo para estar con el computador, la tablet, la televisión o donde aparezcan nuestras tías. Un lugar cómodo para estar concentrados, mirando lo que pasa y haciendo lo que las tías nos van indicando o guiando. Segundo, es que nos podemos poner alguna ropa del leoncito. Miren, por ejemplo, algo del uniforme. Puede ser una polera, polerontón o el delantal, si es que se lo alcanzaron a llevar. Así nos vamos a sentir más como que estuviéramos en el leoncito español. Y lo tercero y muy importante también es que los materiales que usamos para nuestras clases los mantengamos juntos todos en una bolsa o en una caja. Y le pueden poner su enlace. Miren, yo les voy a mostrar por mientras que yo tengo aquí una caja con algunos materiales que los tengo muy bien guardados y ordenados. Un scotch, por ejemplo. Tengo unos posit, mi estuche con lápices, unos palitos. Bueno, ustedes pueden guardar todo lo que sus tías les mandaron con mucha preocupación y los que puedan ir llegando también, porque les vamos a mandar otros materiales. Así que, bien, eran tres cosas. La primera, a ver si se acuerdan. Sí, un lugar cómodo y adecuado para las clases. Lo segundo, ¿te puedes poner ropa del leoncito para que te sientas muy, muy como en el jardín? Sí. Lo tercero es mantener todo en una caja o en una bolsa. Bien, niños, un abrazo muy grande, un besito y nos vemos en otro video. Chao. Peusito, despídete. Peusito, despídete.